Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me mida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo, pero más fuerte es que verte tanto que tú sientas lo mismo.